En la tarde de este jueves, las chicas del Sevilla femenino vivieron una jornada de entrenamiento especial, ya que tocaba hacerse la fotografía oficial de la temporada. Y como no podía ser de otra forma, no faltó a la cita el presidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido, que posó junto a las chicas de Fidalgo y al cuerpo técnico al completo. El máximo mandatario nervionense aprovechó la ocasión para transmitirle su confianza y para desearle suerte en la presente temporada. El próximo compromiso del Sevilla Atlético en la Superliga será ante el Atlético de Madrid el domingo a las 12 y media de la mañana en la capital de España. Allí las chicas de Fidalgo intentarán imponerse a uno de los cocos del Grupo C. El conjunto colchonero es tercero en la tabla y suma nueve puntos tras haber cosechado tres victorias en cuatro jornadas disputadas. El Sevilla femenino, por su parte, es quinto y acumula cuatro puntos gracias a la victoria a domicilio ante el Real Jaén en la primera jornada y el empate también fuera de casa en este caso con el Atlético Málaga cosechado el pasado fin de semana. Y es que se da la circunstancia de que de las cuatro jornadas que se han celebrado hasta la fecha, el Sevilla femenino tan solo ha disputado una en casa, frente al Torrejón. Las chicas de Fidalgo viajan a Madrid esta jornada con la ilusión de volver a la senda del triunfo y escalar posiciones en la tabla.